¿Me confirman, por favor? A ver, los leo por acá. Listo. Súper. Bien, muchachos. ¿Se acuerdan que nosotros en anteriores sesiones yo les había hablado sobre los índices? Les había dicho, simplemente lo habíamos nombrado, de hecho, y les había comentado que en nuestro portafolio hasta el índice debe, digamos, que tenemos que tener un contenido creativo, que sea distinto, que no sea como el típico índice que es un listado. No, sino que nosotros hasta en eso debemos ser muy detallistas. Entonces, vamos a hablar sobre el índice, las características y los tipos y alguna inspiración. ¿Listo? Y también estaremos haciendo un ejercicio con una nueva herramienta, que es como nuestra herramienta de cierre. Entonces, cuando nosotros hablamos del índice, sabemos que es un listado en donde las personas se van a poder, digamos que, ubicar sobre los temas o el contenido que va a tener nuestro portafolio. Ahí nosotros vamos a poder encontrar que hay una clasificación en cierto orden y también con respecto al material bibliográfico. En las sesiones anteriores habíamos hablado de cómo clasificar el contenido de nuestro portafolio. Que podría ser, por ejemplo, por proyectos, por ejemplo, con participaciones, menciones, etc. ¿Cierto? Bueno. Entonces, en el índice vamos a generar esta lista ordenada, ya sea por capítulos, por secciones, por artículos. Eso va a depender de cada uno de ustedes, de cómo va a organizar el contenido de su portafolio. Y, pues, aquí vamos a ver que esto suele, digamos, que aparecer al final o al comienzo de nuestro documento, de nuestro libro, de nuestra página. ¿Listo? Va a depender, pues, de, digamos, que el camino que cada uno de ustedes quiera utilizar. ¿Qué características debe tener nuestro índice? Bueno, pues, ustedes saben que, digamos, que como lo conocemos es precisamente como una tabla, la tabla de contenido, que de hecho en programas como Word, uno simplemente empieza a colocar los títulos y al final uno puede generar esa tabla con los títulos y le muestra a uno la página y toda esta, digamos, que parte de este programa. Bueno, sin embargo, pues, nosotros como diseñadores debemos darle como un valor agregado. ¿Listo? Entonces, las secciones o capítulos deben estar organizadas en el mismo orden en el que aparece en el libro, así como lo hemos hecho siempre con una tabla de contenido. Y el índice debe aparecer, el nombre del capítulo e inmediatamente después la página. ¿Listo? La página de donde aparece dicho capítulo. No vamos a paginar, por ejemplo, hoja a hoja, sino que el capítulo inicia en esta página, el siguiente capítulo inicia en tal página. ¿Listo? Así es como corresponde la organización. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos de diseño que se piensa que es de los más aburridos es la tabla de contenido. ¿Sí? Y a menudo nosotros ignoramos esta parte, pero resulta que también es súper importante. porque aquí es la interfaz del usuario, es donde él va a ingresar y va a poder conectar de manera organizada todo el contenido que tiene su portafolio. Y también es como una forma muy fácil que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro usuario, al cliente, al reclutador, a quien nosotros estemos mostrando nuestro portafolio, de, digamos, que de navegar por él. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante. Debemos tener ciertas características en cuenta. Que las imágenes que vamos a utilizar, la tipografía, todo, pues sea, como lo hemos nombrado anteriormente, es un hilo conductor, todo debe estar conectado. Y hemos hablado de la importancia de la tipografía, que se da fácil de leer, que resalte ciertas cosas. Bueno, nosotros ya hemos visto estas herramientas, entonces aquí también vamos a poner en práctica todo eso que hemos aprendido. ¿Listo? Digamos que aquí es el momento en el que le vamos a dar vida, ¿listo? De forma creativa. A lo que generalmente lo tomamos como aburrido, pero para nosotros, pues ya no va a ser así. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, hay, por ejemplo, una cierta forma de mostrar una tabla más, digamos que de una forma más interesante, y es generarle, por ejemplo, una portada con un tono de degradé y que los títulos se vayan, digamos que el color o el tono también se vayan degradando conforme va pasando. Otra forma es el sistema de pestañas. Entonces, ya no necesitaríamos hacer esa lista inicial, sino que por capítulo hacemos unas pestañas. ¿Listo? Eso sobre todo si lo estamos manejando en un material físico. Pero si lo manejáramos de forma virtual, también las secciones de pestañas se pueden hacer. Ustedes saben que ya hemos aprendido que uno puede hacer botones y los puede limpiar. ¿Listo? Entonces, así podríamos hacer las secciones. Identificando un botón, por ejemplo, con cada color. Y ustedes ahí están viendo que se conforma también con vectores. ¿Listo? Algo que identifique cada uno de, digamos, de los capítulos de nuestro portafolio. Otra opción es el enfoque en la tipografía. Mezclamos las tipografías. Ustedes ven acá que hay un título, unos subtítulos, y que la tipografía cambia conforme vamos pasando de capítulo. Usar una cuadrícula. Miren este índice. Es súper distinto a lo que nosotros vemos comúnmente. Desde el inicio, porque es un fondo negro con un tono que resalta, por ejemplo, el tono azul. Y lo que estamos viendo es que hay una cuadrícula que, pues acá digamos que no está, pero nosotros visualmente la logramos identificar. Entonces, miren, acá se ven claramente los ejes. ¿Cierto? Y cómo se distribuyó, se distribuyeron todos los textos. Otra forma creativa es generar íconos y generar unos cuadros identificando cada uno de los capítulos. Entonces, cada uno de estos íconos va a representar cada capítulo y simplemente generamos unos cuadros mostrando la paginación. Entonces, es una forma súper diferente. Otra forma o una manera distinta es usar fotografía. Una imagen impactante. Así como nosotros utilizamos una imagen que va a llamar la atención en la portada, podemos hacer como, digamos que, por orden de importancia. En la portada, la imagen más interesante que tengamos. Luego vamos a encontrar en el índice una imagen también súper buena que tengamos, pero que no va a ser superior a la portada. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego lo organizamos. Es obviamente una imagen que va a estar relacionada con su portada. Combinar fuentes con imágenes. Miren cómo está distribuido este índice. Simplemente tiene una sección de imagen y sobre esa imagen está la paginación o el nombre también de cada uno de los capítulos. Entonces, miren qué parece un tipo collage, pero en realidad sí está organizado todo el contenido. Las tipografías distintas e interesantes. Entonces, miren cómo cambian desde la tipografía hasta los tamaños. Tanto la descripción, los números tienen otra tipografía, la descripción. Toda está, por ejemplo, en bold. Entonces, depende también, digamos, del estilo que cada uno de ustedes tenga y quiera mostrar. Usar columnas con imágenes. Por ejemplo, si ustedes tienen capítulos, cap capítulo, identificarlo no con vectores como lo veíamos ahorita, sino con una imagen representativa. Como nosotros tenemos muchos proyectos y trabajamos mucho en la parte visual, seguramente tendremos muchas fotografías e imágenes interesantes que pueden identificar cada uno de nuestros capítulos. Sistema visual gráfico. Miren cómo está conformada, ¿listo? Esta figura a partir de colores. Cuando ustedes van viendo la distribución de los capítulos, van a ver que tiene la misma identidad y color. Por ejemplo, esta cinta externa es el capítulo 1. La que le sigue es el capítulo 2. La que le sigue es el 3 y así sucesivamente. Entonces, esta figura sabemos que está compuesta por el contenido. Entonces, se ve una descripción corta, título, la página y la descripción de color que corresponde a cada uno de los segmentos de nuestro contenido. El estilo retro. El estilo retro lo que trata es de buscar sketch combinados con, por ejemplo, tipografía también. Entonces, tenemos el número del capítulo, pero hay un sketch que lo acompaña. También tiene la paginación, mírenla acá, el nombre y una pequeña descripción. Las descripciones, digamos que es una decisión de ustedes si la quieren hacer. No es como algo obligado, ¿listo? Entonces, depende de la intención. El enfoque en la imagen. Miren que en la anterior veíamos que cada capítulo tenía una imagen que lo identificaba. Aquí lo que estamos poniendo es como un gran collage de imágenes que sabemos que va a aparecer en el contenido, ¿listo? Pero no está sujeto a cada capítulo, porque ustedes ven la lista de los capítulos, está acá en la parte inferior. Sino que esta parte del índice la acompañamos con imágenes interesantes y cada imagen, miren que está referenciada con la página en la que va a aparecer. Entonces, no es igual a lo que vimos ahorita, pero sí es, digamos, que resaltar el enfoque en la imagen, más no en el texto. Es como un poco atraer a quien esté leyendo, al lector, que hay unas imágenes interesantes. Ay, de una vámonos a la página 78 o vámonos a la página 36. Me pareció súper interesante esa imagen y de una vez van a entrar allí, ¿listo? Diferente a solo ver texto. Hacer parte de la portada el índice. Entonces, miren, no existe en el interior como tal una página o como tal una sección de índice, sino que en la portada van a encontrar que está dividido en los capítulos, la descripción y la página. Sino que entonces aparece en la portada. Es otra forma de mostrarlo. También aquí, miren que el índice es la portada. ¿Sí? Le dieron tanto protagonismo al contenido que se convirtió en la portada. ¿Qué resalta acá? De pronto el material, el color que se está utilizando para resaltar acá el lomo. ¿Sí? De pronto la tipografía porque parece como de máquina de escribir. Entonces, digamos, que es como un aire un poco retro. Fotos de fondo. Entonces, colocar una imagen que sea al fondo y encima ustedes colocan sus índices. Eso también puede ser una opción interesante. Gran tipografía. En las otras opciones hemos visto que mezclan tipografía, pero está en tamaños pequeños. Miren aquí. Es como si estuviéramos leyendo un texto y aparece la combinación. Resaltan los números, que es la página, y el nombre de cada uno de los capítulos. Esto se ve muy interesante. Se logra ver súper chévere, sobre todo cuando hacemos este, digamos, combinación y contrastes de negro con blanco o de negros con amarillo. ¿Sí? Como que uno puesto resalte las tonalidades. Dar formas. Por ejemplo. Si ustedes tienen muchos proyectos que tienen que ver, no sé, con proyectos de ingeniería y entonces alguna forma, alguna estructura a ustedes, es muy valiosa para ustedes. Entonces, miren. Teneran una textura con estos triángulos y el contenido fue con esta misma figura. Amarillo y negro. Estos colores, yo se los acababa de nombrar, de hecho. Contrastan muy bien y son muy llamativos. De hecho, por ejemplo, yo en mi portafolio y la tonalidad y la paleta de color que a mí me identifica, está muy relacionada con el amarillo y un tono como ocre. Porque me parece que sí llama la atención y resalta mucho. Y está acompañado, entonces, como ustedes lo ven acá, muy sencillo. La distribución, miren, que es súper distinta de los números. Es una forma de leer diferente y que lleva al lector como a prestar atención en el índice para poder encontrar el contenido. Se convierte como en un juego, en una interacción también. ¿Listo? Números en capítulos grandes. Entonces, aparece muy, muy grande el número y una pequeña descripción y el nombre. ¿Listo? Del capítulo con su respectiva página. Pero si logramos hacer una buena combinación y el buen uso de las tipografías, se logra ver súper interesante. ¿Listo? Algo más sencillo de navegar es que tenemos la imagen que acompaña un capítulo, el número muy amplio, muy grande, para que sea mucho más fácil de leer. Y pues ya la paginación. Enunciar el contenido. Acá, ¿qué tenemos? Sobre todo, esto es un desarrollo más como arquitectónico de un portafolio de arquitectura o incluso de argenería. Se utilizan muchos bosquejos o bocetos. ¿Listo? Entonces, miren que cada uno de los capítulos tiene el contenido, ¿sí? No hay una descripción, sino son las imágenes. Unas imágenes describen el contenido de cada uno de los capítulos. Entonces, así anuncian el contenido con estas imágenes. Tienen el nombre y la paginación aquí arriba, miren. Y ahí muestran de qué va a tratar. Entonces, como lo que les digo, ya va llamando la atención de nuestro lector. Entrelazar las imágenes con la tipografía. Es súper sencillo. Tomamos una imagen creativa, interesante, y colocamos unas líneas, unas líneas blancas en donde irá el número y el contraste con el texto y, digamos, que ya la paginación. ¿Listo? Es súper interesante, parece un recorte como que se va a filtrar. Convertir bloques en figuras de texto. Entonces, miren, parecido a lo que habíamos visto del triángulo, pero no es toda la página que tiene esa misma textura, sino es una figura en forma de círculo. Y esto va acompañado también en el índice y seguramente, conforme va avanzando el portafolio, vamos a encontrar que esta figura resalta en ciertos aspectos. Tipografías explosivas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las tipografías tan creativas? Que se utilizaban sobre todo para llamar la atención. Aquí aparecen. Entonces, parece que hubiese alguien rayado, pintado a mano, la tipografía de un niño, como si un niño hubiese escrito. Eso, digamos, que también puede llamar muchísimo la atención. Porque es distinto, porque no lo van a encontrar en muchos índices ni en muchos documentos. Entonces, se logra ver muy atractivo. Letras con elementos de diseño. Entonces, por ejemplo, no sé, José Luis. José Luis decidió que su marca va a ser la J. ¿Sí? La inicial de su nombre. Entonces, va a aparecer la J. ¿Listo? Con alguna parte de transparencia en todas las páginas para generar recordación. Y la descripción esta sí es un índice como los que ya habíamos visto anteriormente. Solo que se le añade contenido importante. Esto es casi como un collage también. Resaltamos esas imágenes importantes, pero miren que está mucho más estructurada. Y hay un centro. Que es distinto. No se hace solo en una página. Miren que esta imagen está centrada. Es decir, ustedes cierran el libro. O el documento. Y se va a ver cómo se dobla el rostro de ella. Y cuando se abre, pues se logra ver muy bien la imagen. Entonces, esa interacción también es muy interesante. Miren la tipografía. Cómo cambia esta, esta, esta. Hay como cinco tipografías inversas acá. Hay que tener mucho cuidado en cómo las utilizamos. Hay que saber mezclarlas bien. Por colores. Generar una paleta de color. Con unas figuras. ¿Listo? Unas líneas que van contrayendo desde este punto. Y nos va mostrando hacia dónde va a capir. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Cuál les pareció más interesante? ¿Cuál les gustó más? ¿Y el SAS de qué acabamos de ver? ¿Qué tal les pareció? Cuéntame. Mucho la explosiva. La explosiva. La de la letra distinta. Súper. Está súper chévere. ¿Cuál más les gustó? ¿Las de las imágenes entrecortadas? ¿Les parece chévere? También es súper interesante. Listo, muchachos. Entonces, esa presentación, como les digo. Miren lo que acabamos de ver. No es un índice común. No es el típico texto ni la típica tabla que nosotros utilizamos. Es súper diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a enviar un link rápidamente. Para que hagamos una pequeña práctica. Yo sé que algunos tienen dificultad con entrar al aula. Entonces, les voy a enviar unas imágenes por acá. Para que, porfa, para que, porfa, me confirmen que les llega. Si no les llegó, por favor, me envían sus correos. Y yo se los envío por correo. Pero tratemos de mirar que por aquí les llegue. ¿Listo? Dame un segundito. Y ya les envío las imágenes. Ahí ya les llegó una. Les he enviado tres. ¿Listo? Tres imágenes y un link. Por favor, todos confirmen que las puedan descargar. Y si no, envíenme sus correos por interno para que yo les pueda enviar por correo. ¿Listo? ¿Sí pudieron descargarlas? Sí, por favor. Listo. Claro, envíame tu correo, porfis. Entonces, envíame tu correo por acá. Ahora, listo. Voy abriendo mi correo para enviarles los archivitos. Listo, listo. Y ya se los envío. Sí, no sé qué raro. Algunos nunca les llegan los archivos. No sé por qué. Pero bueno, ya les voy enviando. Listo. 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 Listo, ya se las acabé de enviar. Ah, ok, Andrés, dame un segundo. No había visto tu correo. Confírmeme, porfa, que si les haya llegado. Listo. Listo, Harold, súper. Listo. Perfecto. Entonces, todos vamos a ingresar al link que les envié. Listo. Se los voy a reenviar. Se llama Spark Adolf. Esa es la herramienta que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Listo. Les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, después de que descarguen sus archivos, ténganlos ahí a la mano. Vamos a irnos aquí a Spark Adolf. Ustedes saben que la familia de Adolf tiene muchísimos programas muy interesantes que nos ayudan a nosotros, sobre todo en la parte gráfica. Tenemos Adolf Photoshop, Adolf Illustrator, Adolf, por ejemplo, Spark, Adolf Color, que también lo usamos nosotros. InDesign, por ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben utilizar. Entonces, Spark es otra de las herramientas que vamos a usar. Vamos a decirle que continuamos por Google, ¿vale? Y van a seleccionar una cuenta de ustedes. ¿Listo? Entonces, aquí, listo, yo ingreso, se conectan y ahí los espero. ¿Listo? Me cuentan cuando ya estén acá. De pronto, a usted les va a hacer una pregunta. Les va a decir cómo usted, para qué va a usar esta herramienta. Y les deja seleccionar tres opciones. Entonces, a ustedes le pueden colocar lo que quieran. Ahí dicen si es para trabajo, si es para estudiantes, si es para entregar un proyecto, si es personal. Entonces, pueden escoger las opciones que ustedes consideren. ¿Listo? Lo importante es que la de estudiante también esté allí. ¿Ya ingresaron? ¿Me confirman, por favor? ¿Se pudieron ingresar? Listo, José Luis Súper. Los demás. Listo. Entonces, como en todas las herramientas que nosotros hemos utilizado, hay opciones que tienen una coronita. Exactamente es la opción premium, la opción de pago. Pero lo que tenemos nos funciona perfecto. ¿Listo? Miren que cuando ustedes ingresan acá, ya nos está empezando a hacer, digamos, que algunas preguntas. ¿Ustedes quieren hacer una historia de Instagram? ¿Quieren hacer una publicación, un collage, una presentación, etcétera? Eso es como lo primero. Luego, debajo de esto, nos empieza a dar unas plantillas. ¿Listo? Entonces, si uno quisiese, pues podría usar alguna de esas plantillas. Por ejemplo, para utilizar, no sé, por ejemplo, ustedes quieren hacer una invitación, una tarjeta. Esto les sirve para muchas cosas. Un póster, algo así, pues ustedes pueden utilizar algo que ya está aquí con los fondos y cambiarle, editarle de pronto el nombre o el texto. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Listo? Van a escoger uno de estos que aparece acá, una de las plantillas, la que ustedes quieran. Le vamos a dar clic. ¿Listo? Aquí dice crear a partir de esta plantilla. Le voy a decir que sí. Y esperamos a que cargue. Ustedes escójan la que quieran. Eso es como algo súper rápido. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya me cargo. Van a encontrar que todas las herramientas van a estar en la sección izquierda. ¿Listo? Y que cada vez que nosotros editemos algo, ¿Listo? Vamos a encontrar, ¿Listo? Que yo selecciono algún objeto y las características me van a aparecer aquí a la derecha. Entonces, miren, yo seleccioné, porque acá dice la vida es bella, ¿cierto? Pero supongamos que yo no quiero que aparezca eso. Simplemente di un clic sobre el texto y aquí me dice editar texto en la sección derecha. Entonces, Ahí le pueden cambiar, por ejemplo, el color del texto. Ahí les va a ser unos recomendados. O ustedes con las, miren, acá está el arco de iris, ¿cierto? Es la paleta de color. Ustedes mueven ese circulito que hay ahí y los va llevando de los rojos, amarillos, verdes, azules, magentas, morados, rosados, hasta regresar al rojo. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo quiero un morado. Me voy por acá. Y luego, en este que está como un color de degradé, hay otro círculo. Ustedes lo mueven para irse, si quieren un morado claro, un morado oscuro, un... Sí, dependiendo de lo que ustedes quieran. ¿Bien? También pueden editar claramente el tamaño. ¿Listo? Y pueden editar la tipografía. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Ahí pueden ponerle sombra, si ustedes quieren. Miren, ahí apareció la sombra, el color de la sombra. Bueno, eso ya digamos que va dependiendo de cada. También se puede editar la imagen. ¿Listo? Entonces, esta imagen, por ejemplo, la ubicaron aquí para que saliera más parte de la ciudad, pero esta imagen es muy... es vertical y tiene cielo. Entonces, uno podría, por ejemplo, correrla y ubicarla acá. Ustedes pueden eliminar el fondo, por ejemplo. Ahí lo que va a hacer es que me deja solo el texto. ¿Sí? Pueden restaurarlo, pueden borrar lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Listo? Pueden eliminarlo, restaurarlo, pueden sustituir la imagen, pueden buscar. ¿Listo? Entonces, yo leí ahí sustituir y él inmediatamente me llevó a la parte izquierda y me abrió una carpeta. Es la carpeta de fotos. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar otras imágenes. Estas son, en realidad, de París. Pero si ustedes ponen ahí en el buscador otra cosa, no sé, animales, por ejemplo. Ahí me van a salir. Entonces, yo ahí seleccioné esta elefante y cambia. ¿Listo? De pronto ustedes dicen, no, pero es que yo quiero subir una imagen. Vuelven y dan clic ahí donde dice fotos. Y hay un botón que dice cargar foto. ¿Listo? Entonces, desde ahí pueden cargar cualquier imagen. ¿Bien? Es que ustedes utilizan un, digamos que uno de los proyectos que ya ven acá prediseñados de las plantillas. ¿Listo? Aquí solo les quería mostrar cómo editan ustedes la plantilla. ¿Bien? Aquí pueden darle la opción de descargar. Puede ser en PNG, en JPG. O la pueden compartir vía online. ¿Listo? Pueden crear, por ejemplo, publicar por acá. Y me va a conectar con las redes sociales. O me va a generar un link. Y yo lo puedo compartir. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a irnos todos aquí a donde dice SP. ¿Listo? O la casita para regresarnos al inicio. Y ahí los espero. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a crear un proyecto nuevo. ¿Cómo creamos un proyecto nuevo? Miren que aquí en la parte de la izquierda hay un botón grande azulito con un más, con una cruz grandecita. ¿Listo? Entonces, ahí nos está preguntando. ¿Qué vas a crear? ¿Sí? Entonces, algo de tus plantillas, un folleto, una historia, un collage, una página web, algo de video. Le voy a decir ver todo para que me muestre todas las opciones. ¿Listo? Y ahí, entonces, vamos a buscar cuál es la mejor opción. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Nosotros queremos es hacer un, digamos que un archivo más gráfico. Entonces, necesitaríamos es algo, por ejemplo, como un tipo collage. ¿Sí? O si definitivamente hasta no nos funcionan, le podemos decir también tamaño personalizado. Aquí en el inicio, miren. Tamaño personalizado. Aquí nos va a decir, puede hacerlo por milímetros, por píxeles. ¿Listo? Que son los que nosotros generalmente manejamos. Y aquí le dan el ancho y la altura. ¿Bien? Vamos a hacer el ejercicio como aparece acá. ¿Listo? 2,560 por 2,560. Sin embargo, miren que hay otras opciones. Si ustedes van a estándar, les va a decir, tenemos unas opciones altas. Suelto, ancho. Si es para impresión, si este va a ser un documento. Tengo el formato A4. Carta, póster, tarjeta, etcétera. Publicación de redes sociales o lo más popular. Entonces, si quieren, escojan algo, pero que sea vertical. ¿Listo? Yo me voy a ir a popular y a póster. Y le voy a decir, siguiente. Y ahí me creo, miren, está el espacio en blanco para que yo pueda crear mi archivo. Ahí nos salieron plantillas, miren que ya son verticales. Entonces, depende de lo que queramos hacer. Y como yo le dije, que esto era más como para, digamos, que hacer un post. Entonces, ahí me lo dejo. ¿Listo? Entonces, me avisan cuando ya tengan el archivo en vertical. Y lo siguiente que vamos a hacer es cargar nuestra imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cargamos imagen? Recordemos, así como lo hicimos ahorita. En la sección de la izquierda, donde dice fotos, le voy a decir cargar foto. Y ahí van a buscar su archivo, el que descargamos ahorita. ¿Listo? Pueden encargar el rosadito. ¿Listo? El que es una ciudad. Lo vamos a cargar. Le vamos a decir abrir. Y aquí nos cargó. Ahí la ven chiquitita, pero ustedes pueden editarla. ¿Listo? Le dan simplemente clic encima y les aparecen los puntitos, como cuando uno edita cualquier imagen. Y la ubicamos. ¿Listo? Ahí van bien. ¿Sí van bien, chicos? Listo. Y también vamos a cargar la imagen, que era un rectángulo en blanco. Ellos se los envían. Vamos a darle fotos otra vez, cargar foto. Y van a cargar el rectángulo en blanco. ¿Listo? A mí me apareció acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ese tipo de índice que parecía que cortaba la imagen. ¿Se acuerdan? Entonces, simplemente seleccionan el objeto, que es el rectangulito. ¿Listo? Ahí lo seleccionan. Perdón. Lo van a ir ubicando. ¿Vale? Y para generar una copia, lo que ustedes van a hacer es, seleccionan el objeto y con la tecla Alt, la mantienen seleccionada y arrastran hacia abajo. Así van creando una copia. Miren que cada vez que yo arrastro, ¿cierto? Selecciono y arrastro. Digamos que el programa me va diciendo más o menos a qué distancia estoy dejando los objetos. Entonces, el mismo me va avisando. ¿Listo? Me va diciendo, ay, más o menos por ahí es donde usted los está ubicando. ¿Listo? Entonces, es tan seguido como ustedes quieran. Ahí, espérenme que me quedo. Espérenme que se me bloquee aquí. Listo. Y van a ir descargando hacia abajo, hasta completar toda la imagen. Y van a ir descargando hacia abajo, hasta completar toda la imagen. Y van a ir descargando hacia abajo, hasta completar toda la imagen. Y algo así nos va a quedar. Depende claramente de qué tantas líneas y qué tantos capítulos tengamos, ¿no? Entonces, seguramente, si tenemos no la misma cantidad de capítulos, en una línea escribiremos, en la otra no. En una sí, en otra no. Pero si tenemos toda esta cantidad, pues ahí podremos escribir. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que ustedes copien todas las líneas blancas. Y luego, van a encontrar muy fácil aquí en la sección de la izquierda, la parte que dice texto. ¿Listo? Vamos a decirle añadir texto propio. Porque estos textos que aparecen acá son con estilos. Entonces, ahorita no me funciona tanto porque yo quiero un texto común. Entonces, ahí le voy a añadir texto. Voy a hacer que sea una sola línea. Voy a darle doble clic, así como les expliqué ahorita. Por ejemplo, y edito entonces la tonalidad. Por ejemplo, puedo tomar algún tono que aparece acá en la imagen o inclusive este mismo tono rosado para que aparezca que se estaba recortando. Le hacemos un poquito más pequeña la tipografía para que quepa entre la línea. Aquí aparece. Y por acá, lo mismo, pueden seleccionar la tipografía. ¿Listo? Ahí va cambiando. Listo. Ahí le voy a bajar un poquito la letra porque está muy grande. ¿Listo? Ahí me quedo. Entonces, ahí simplemente ya lo mismo que estamos haciendo ahorita. Miren, es muy sencillo porque ahí como yo sé que solo es CAP 1, pues acá le cambio es solo el 2. Y sigo arrastrando los textos. Aquí, ¿qué nos haría falta? De pronto la página se unifica el número. Que puede ser con otra tipografía. Listo. Ahora sí. Miren que aparecen. Ustedes ven que cada vez que yo me muevo aparecen unas líneas azules. Si la anotaron, es porque él nos va haciendo como unos ejes en donde ustedes pueden guiarse para lograr alimento de todos los textos. Entonces, lo que veíamos acá era que no utilizaban la misma, por ejemplo, tipografía para, digamos, del nombre con el texto. Entonces, acá yo voy a cambiarla. Listo. Y lo mismo. Con Alt, copio y lo pego abajo. Y ahí se alineó perfectamente. Solo cambio lo que necesito de texto. Y así sucesivamente. Esta letra no me pareció como que se da tan bien. Bueno, ya puede mejorar. Listo. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Pero pueden lograr lo que vimos ahorita. Esta es una de las formas, ¿no? Listo. Miren, ahí me las entró. Listo. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Solo es para explicarles un poquito de cómo funciona. Y ahora les voy a mostrar otra cosa que pueden hacer ustedes acá. En la parte de la izquierda hay una sección que se llama íconos. ¿Listo? Y en íconos, pues, hay muchos vectores. Como Adobe es tan rico en la herramienta gráfica, pues, ustedes pueden buscar cualquier cosa. Si de pronto, ¿se acuerdan que nosotros hablamos ahorita de que ustedes pueden identificar cada capítulo con un vector? Pues, aquí pueden hacer también eso, una combinación. Entonces, supongamos que, no sé, un sol, un animal, solo tienen que poner la palabra clave aquí en el buscador. ¿Listo? Y él les va a mostrar lo que tienen contenido ahí sobre ese tema. Bueno, yo acá voy a bajar, voy a buscar el que más me parezca correcto. Bueno, acá veo como una nubecita, por ejemplo. Está bajando como muy rápido. Hoy se me perdió. Bueno. A ver, a ver. Se perdió. No lo encuentro. Bueno. Voy a seleccionar aquel que, este, por ejemplo. Pues, yo le doy clic. Miren que acá me apareció. Lo voy a hacer más pequeño. Voy a ubicarlo por acá. Ustedes le pueden dar el color. ¿Listo? Ahí le pueden dar color. Le pueden decir. ¿Listo? Que se multiplique, si quieren uno, en toda la pantalla. Y también le pueden dar transparencia. Pueden generar el espejo, que es girar el objeto de forma vertical o de forma horizontal. ¿Listo? Y ahí los van ubicando. Ahí yo puse cara y me salieron, entonces, otras como unos rostros. ¿Listo? Cada vez que selecciono, ahí va apareciendo. Y listo. Y listo. Ahí van ubicando. Y esa es otra opción que ustedes podrían utilizar. ¿Listo? Es súper sencilla. Pero, pues, logra, digamos, que el cometido, que es lo que queremos, de hacer algo creativo. Ustedes pueden también subir sus logos. ¿Cierto? Nosotros habíamos hablado de la construcción del logo. Aquí ustedes pueden darle el logotipo. Y él lo que les va a decir es, añade a su logotipo. ¿Sí? Entonces, pues, ahí nos tocaría. Es como subir el logotipo que cada uno de nosotros tenemos diseñado. ¿Vale? Hay otra opción que se llama activos de diseño. Esto lo que trae acá son como algunos objetos que si ustedes quisieran utilizarlos, para de pronto completar, hacer una composición, se puede hacer. Pues, por ejemplo, miren. Este objeto que me apareció acá. Hay varios. Dice tendencias, regreso a clases, jardín, cepillos, manchas de pintura. Ahora, por ejemplo, miren. Entonces, uno como que puede empezar a jugar con eso y se vuelve súper chévere. Ahorita vamos a jugar con esto de las texturas. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí, muchachos, o alguna pregunta? ¿Bien? Listo. Entonces, digamos que a esto se los voy a dejar ahí como base. Y vamos a pasar a hacer otro con otra imagen. Entonces, por eso les pregunto. ¿Ya lo tienen ahí? No es necesario completarlo. Lo que querías que pusieran todas las líneas, que queriéramos colocar el texto y los demás. ¿Hasta ahí bien? ¿Lo tienen claro? Entonces, como yo les decía, supongamos que queremos ya descargar. ¿Sí? Nuestra imagen. Listo. Le van a dar aquí arribita, su parte superior derecha, descarga. Le voy a decir, por ejemplo, JPG, iniciar descarga. Y aquí me descargó. Voy a dejar de compartir por acá y les comparto toda mi pantalla para que podamos ver. Aquí le vas a ir a mostrar en carpeta. Abrir con y mis fotos. Y ahí me abrió. Miren que la calidad de la imagen es súper buena. El texto se lograba súper claro. Entonces, ahí ustedes ven. ¿Listo? Ahí me descargó perfecta la imagen. ¿Listo? Ya aprendimos a descargar. Entonces, nos vamos a ir otra vez. Al inicio. ¿Listo? Vamos a crear otro archivo. De nuevo vamos a crearlo en vertical. Entonces, tamaño personalizado. Yo le voy a decir impresión, póster, siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Archivo nuevo. Y esta vez vamos a cargar el de la piscina. ¿Listo? Entonces, fotos. Cargar foto. Y el de la piscina. Listo. Ahí voy a arrastrar la imagen. Y también la voy a editar. Por ahí alguien dijo que le gustaba el texto o la tipografía explosiva o creativa. Pues bien. Nosotros podemos insertar el texto como vimos ahorita. O aquí sí podríamos, por ejemplo, utilizar alguna de estas, digamos, estos textos que ya vienen aquí como por defecto. Que nos ofrece nuestro programa. Si ustedes quieren, pueden utilizar alguna de esas que les parezca como atractiva. O simplemente nos vamos a ir otra vez a añadir texto. ¿Listo? Vamos a agregarle el texto. Le vamos a poner contenido. Vamos a darle color en negro. Por ejemplo. Y ahí en las tipografías van a buscar. Y se van a dar cuenta que hay varias chéveres, varias interesantes. Como de manchas de pintura. Por ejemplo. O hechas como a pulso. ¿Listo? Por ejemplo. Esta. Perdón. Ese es lo que va a ver chévere. Yo creo que esa nos puede servir. Se llama. La estoy usando. Permanent marker. ¿Listo? Permanent marker. Búsquenla. Búsquenla. Lo que vamos a hacer es hacerla aquí. Uno la puede girar un poco. Vamos a aumentarle el tamaño. Y se acuerdan que ahorita veíamos que hay una parte de activos de diseño. Entonces vamos a irnos ahí. Y a donde decía cepillos. Ahí vamos a ver que hay varias, miren, opciones como de rayones o cosas así que pueden ayudarnos. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Por ejemplo. ¿Qué pasa si hacemos esto? Y que la O sea esta marca. ¿Qué pasa si hacemos esto? Ahí mismo pueden también poner palabras clave. Y ahí les va a botar como lo que tenga el de información. Yo puse manchas. A ver si algo nos puede servir también así como para. Vamos a rayar el espacio. Por acá hay otras manchas. No son como doradas. No son como doradas. Entonces no nos dan, no nos dicen. No están tan chéveres. Ok. Acá manchas de pintura. Vamos a ver si algo nos puede funcionar. Ok. Es muy parecido a lo que estábamos viendo en la presentación. Listo. Y ya en la parte lateral, ahí sí agregaríamos nuestro texto. El normal. Así con otra tipografía. Algo que se lea mejor, por ejemplo. Y ahí vamos colocando. Entonces aquí. Por ejemplo, el 0, 1. Recordemos que se vale acá mezclar las letras, la tipografía. Como arriba es tan impactante, es mejor si utilizamos algo más sencillo acá. Por ejemplo. Ahí ya ponemos. Y le voy a cambiar el tamaño. Y así nosotros podríamos hacer nuestro diseño. Listo. Todo eso acá es editable. Y por ejemplo, no les gusta la imagen, la pueden borrar. Mostrar algo más sencillo. Así era más o menos como lo estábamos viendo nosotros ahí en la referencia. Por ejemplo. De pronto les guste más. Listo. Por ejemplo, la mancha, si ustedes la seleccionan abajo, en la parte derecha, cuando ustedes le editan, por ejemplo, si le quieren la transparencia. Listo. Abajo dice filtros. Si ustedes le activan la parte de filtros, les va a aparecer escala de grises, oscurecerlo más. De pronto desenfocarlo. Si hay una sección, toda una sección de filtros, pueden mejorarlo. Pueden mejorar el contraste, el brillo, la saturación. O también desenfocarlo, por ejemplo. Listo. Entonces ya fue un poco más como que ustedes empiecen a jugar con este tipo de diseños. Yo puedo ampliarlo. Listo. Y se parece mucho a lo que veíamos ahorita. Acá también pueden usar todo lo que vivimos ahorita. Pero si conocen, si quieren insertar otra imagen, no sé, diferente. Nosotros hemos aprendido otras herramientas como Flaticon, por ejemplo, para descargar otros lectores. Lo pueden hacer. Por ejemplo, por si éramos aquí el logo. No sé. Listo. Es otra opción. Entonces ustedes tienen como ya los referentes en la presentación. De pronto busquen el que más les llame la atención y pueden, ya digamos que se empezará a jugar con el contenido y las herramientas que tenemos nosotros acá. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes van a decirme si nosotros queremos, ¿será que se puede, por ejemplo, dibujar alguna cosa? Como tal, no. Nos toca buscar, por ejemplo, acá en íconos una línea. ¿Sí? Si es que queremos, por ejemplo, alguna línea para poder dibujarla. O sea, ahí sí nos tocaría la línea. Seleccionarla. Listo. Acá ya me apareció. La voy a ubicar como yo la necesito. Voy a generar aquí el color. Por ejemplo. La necesito así como más angustica, por ejemplo, para alinear esto. Tengo así. Entonces me toca buscar por ahí. Como tal dibujar algo, no. Tocas buscarlo e insertar. ¿Listo? También, por ejemplo, si uno quiere hacer esto, por ejemplo, alguna, por ejemplo, interacción, ¿sí? Con estos objetos. Resulta que nosotros también podemos generar, voy a cerrar por aquí. Aquí donde dice animación. Generarle algo de animación a nuestros objetos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, animación para texto. Entonces dice máquina de escribir. Mire. Ahí me apareció. ¿Sí? Por acá hay otra parte. Dinámico. Un parpadeo. ¿Listo? Entonces, también si lo hacemos virtual, pues podemos generar de esta manera. Mezcla de colores, por ejemplo. Parece más chévere a mí la de máquina de escribir. También hay animación para fotos. Miren que solo el objeto que yo construí ahí es el que me deja. ¿Listo? Listo. Ahí me deja cambiarle el tono. Bien. Entonces, supongamos que yo lo dejo así. ¿Listo? Lo voy a descargar. Si lo descargo como imagen, claramente, pues no me va a permitir interactuar. Pero ustedes ven acá que me puede dejar descargarlo como un video. Entonces, ahí sí me tocaría la versión beta. Y no simplemente les voy a compartir, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para compartirlo, lo voy a publicar aquí en el contenido. Voy a generar el vínculo. Y se los voy a enviar para que ustedes puedan verlo. ¿Listo? Eso sí lo generamos interacción. Si no, pues sí pueden descargarlo como imagen y no hay ningún problema. ¿No? ¿No? Vamos a ver. Está lento también el internet. Ahí ya se lea. Listo. Ahí se los compartí. Yo voy a darle clic, por ejemplo. Ahí me abrió. Y miren que ahí funciona. Listo. Perdón. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Con respecto al tema. Aprove. Listo. Listo. Me voy a volver a compartirlo porque por alguna razón no aparece lo que estábamos viendo. A ver si, a ver si lo vemos. Si no aparece la máquina de escribir. La animación, sí. Esperemos a ver. Solo aparece el de gra de la mancha. En mi género de nuevo el link. Ahora sí. Sí, ahí está. Ok. A ver. Ahora sí, actualizando vínculo. A ver si lo actualizo. También se les puede enviar por correo. Vean, ahí está. Esperemos a ver. Se demora un 3 en general el link. Eso, ahora sí. Lo que pasa es que ya estoy viendo es que está muy rápido. Se demora un 3 en general el link. Sí, ok. Acá nos va a tocar es en la animación mirar el tiempo y eso. Porque así nos aparece. Aparece. Listo. Ah, ok. Ya me di cuenta por qué. Porque esta de texto de la máquina de escribir es con beta. Por eso es que no está dejando. Ya me di cuenta. Ahí tienen que escoger también una animación que sí les esté permitida. Por eso es que no la está animando. Ya. Listo. Ahora descarguémosla a ver cómo imagen. A ver si funciona. Listo. A ver, les comparto. Mostrar en carpeta. Sí, ahí. Quedó perfecto. Listo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, esta herramienta súper sencilla. Pero que yo sé que les puede funcionar. Cacharrela. Ahí digamos que es súper intuitiva. Ustedes notaron ahí. Es súper fácil. Es más de, miren la inspiración que tenemos en las presentaciones. Y así pueden desarrollar sus propios proyectos. Ahí ustedes, pues, vimos un solo documento, ¿no? Una sola página. Pero ahí también pueden construir, por ejemplo, su portafolio. ¿Listo? Lo único es que tienen que aumentar la cantidad de páginas conforme van organizando. ¿Listo? Entonces, ahí habían tamaño carta, tamaño horizontal, si lo quieren hacer en un formato cuadrado. Inclusive en el formato ustedes pueden innovar. No como el típico vertical o el típico horizontal. ¿Listo? ¿Rectangular? ¿Qué pasa si lo hacen cuadrado, por ejemplo? ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo descargarlo sobre la herramienta? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, los dejo descansar por el día de hoy. No me despidamos porque nos vemos en la próxima sesión para que charlemos. ¿Listo? Entonces, nos vemos, muchachos. Bendiciones para todos y que...